Se armó la lluvia en Jarabacoa City, aquí sí que es que vamos señores, fíjense lo que parece ser las lomas de San Diego, California, no, estamos en República Dominicana, no es San Diego, fíjense estamos aquí, miren como está la lluvia, bella, preciosa la lluvia, le llevo este pequeño video para que ustedes vean Ahí le voy, fíjense, ay ay ay, qué lindo